Las autoridades reportan un incremento en los casos de violencia en contra de la mujer. Las cifras muestran que el 10% de las mujeres en el departamento han sufrido algún tipo de maltrato. A la fecha, al interior de las instalaciones judiciales reposan 13 denuncias por violencia de género en lo que va corrido el año. Desafortunadamente, en la isla son numerosos los casos de violencia intrafamiliar donde se ha afectado nuestras damas, nuestras mujeres. Y también debo decir que la Policía Nacional, de una manera enérgica y directa, está atendiendo, acompañando a nuestras mujeres y devolviéndole esa tranquilidad que ha sido turbada de la mano con la Administración Departamental y con nuestras autoridades judiciales. Las autoridades han logrado judicializar a 26 personas por el delito de violencia contra la mujer. Al tiempo, el comandante invita a todas las mujeres que están siendo víctimas de cualquier agresión, sea física o psicológica, denunciar ante las autoridades para brindarle la protección necesaria del caso.